Estamos en vivo en desayunos informales aquí en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 10 minutos, 5 grados, la temperatura está fría la mañana de la capital y vamos a otro de los temas que tenemos para compartir en nuestro programa de hoy, Pau. Sí, porque los delitos informáticos, lo comentábamos hace un ratito nada más, se duplicaron desde el comienzo de la pandemia. Las razones son bastante obvias, el aumento del teletrabajo, las clases por Zoom hicieron que, bueno, obviamente todos los usuarios estuviéramos más expuestos a las estafas de los hackers en internet por la cantidad de tiempo que, opa. Tenés que apagar el celular. Tengo que apagar el celular antes de empezar al aire. No más que salió música, ¿no? No, era una canción, no sé dónde vino. ¿No te estaban llamando? Bueno, no, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, no pasa nada. Bueno, decíamos, estas cosas son a las que estamos expuestos por estar tanto tiempo conectados. Una muletilla de la tele, son cosas que pasan en vivo siempre. Claro, televisión verdad. Televisión en vivo. Ahí va. La presión de los casos están acompañados por la falta de información, tanto en adultos como en menores, que también pasan mucho tiempo adelante de las pantallas. Y bueno, siempre estamos expuestos a distintos peligros que pueden ocurrir. Bueno, ¿quiénes tienen un perfil más favorable para ser víctimas de este tipo de delitos? ¿Qué herramientas tienen los usuarios para protegerse? Bueno, lo vamos a estar conversando con Matías Do, el doctor en Sociología, especializado en desigualdades digitales y en ciberseguridad. Ya le damos los buenos días, Matías. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por tenerme acá. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, para empezar, Matías, bueno, como lo decíamos, ¿no? La pandemia hizo que crecieron un poco los delitos digitales por razones obvias, de exposición mucho más tiempo a las pantallas. ¿Qué elementos son los que hacen que los hackers cambien el perfil de los ataques? ¿Y quiénes son las personas que están más expuestas? Bueno, es un tema un poco... No es tan sencillo. Yo no creo que haya cambiado el perfil de los atacantes, sino que al revés, lo que cambió, como decías vos, es que estamos mucho más tiempo frente a las pantallas, trabajando, estudiando, interactuando. Lo importante es decir que, en este momento, no es que... No hacer énfasis solamente en que la tecnología hace mal, sino que estamos haciendo un montón de cosas gracias a la tecnología. Pero tanto como pasa en el mundo no digital, cuando uno está más tiempo en la calle, a ciertas horas, en ciertos lugares, está más expuesto a la gente que tiene intenciones de cometer un delito... A los delitos en el exterior, digamos, en la calle, en la vida pública. Exacto. Por ejemplo, el estudio que salió hace poco de dos uruguayos en Nature Vigilio. Sí, que lo teníamos acá en el programa, sí. Bueno, se redujo el tiempo que la gente pasaba en la calle y hubo una reducción, probablemente, en parte, debido a eso, en los crímenes no digitales. La contracara es, al estar más tiempo en Internet y pasar más tiempo, estamos más expuestos. Y eso que ustedes mencionaron es el énfasis. Exposición no implica daño. Entonces, hay como dos, tres cosas. Un estudio que hicimos con mi supervisión de doctorado para Estados Unidos, pero muchas cosas se replican en Uruguay, en Argentina, en otros países, es que está bueno separar como las etapas que tienen que pasar para que alguien sea víctima de un crimen en Internet. Crimen en el sentido bastante amplio. Es una estafa. Pensemos en estafa, que es el ejemplo más sencillo. En primer lugar, uno tiene que estar conectado, si no, no va a poder ser víctima de un crimen en Internet. Eso para eso ni me da, pero obviamente, al estar conectado, uno está más expuesto. Pero los criminales, los ofensores que están ahí casi todo el tiempo y están intentando hacer dinero de alguna manera, necesitan información para poder ubicar a uno. Este es el tema de cómo uno, en inglés es target, cómo lo ubica. Entonces, encontramos, por ejemplo, que no es cualquier actividad en Internet que lo expone uno más a esto, sino son todas las actividades en las que uno deja datos públicos. En primer lugar, por ejemplo, todo lo que es comercio electrónico, si uno deja algún tipo de registro, le da al criminal la idea de que hay alguien ahí que tiene dinero en Internet, no solamente está en Internet. Y la otra es divulgar información personal que le pueda dar algún elemento al criminal para mejorar, por ejemplo, el tipo de estafa que le hace a uno. Una cosa es que si a ustedes les lleva una estafa, tienen un príncipe de Etiopía que les deja una herencia, quizás ustedes... Esa pasó, la menciona que me pasó. Esa pasa siempre, esa es la clásica. La primera vez, capaz que alguien que nunca estuvo en Internet puede sospechar, puede decir, bueno, qué suerte que estuve, pero la mayoría de la gente no. Ahora hay otros... El que no tiene un tiene Etiopía, rico, ¿no? Y está esperando que le pase algo para que le deje la herencia. Bueno, pero eso lo vamos adquiriendo a medida que usamos más tiempo en Internet. Después voy a ir a eso, que hay un tema de la familiaridad. Pero yo recuerdo una nota en Clarín, hecha en Argentina, ¿no? Pero de gente que había viajado a África a cobrar esas herencias y había sido, bueno, una vez llegada a África, secuestrada, robada, en fin. Pero sí que resultan, es decir, por lo menos resultaron en algún momento. A ver, por lo menos es como estar pescando con dinamita algún pez con que agarren a uno en millones va a funcionar. Pero esas estafas son poco sofisticadas en el sentido de que no están hechas particularmente particularmente para alguna persona. Ahora, al divulgar información en Internet, datos personales, gustos, trabajos, ustedes, los académicos, nos pasa lo mismo a los periodistas, están expuestos en Internet y ponen información personal en redes sociales de qué escriben, de qué trabajan. Y hoy en día, con un poquito de algoritmos, inteligencia artificial, es fácil, por ejemplo, hacer una estafa que esté específicamente... Diseñada para uno, personalizada. Diseñada para, por ejemplo, gente que trabaja, hace, yo qué sé, periodismo histórico. O en los académicos, cuando uno publica, uno pone su correo electrónico, su organización y qué temas trabaja. Entonces es muy fácil diseñar automáticamente algo específico para la persona o alguien que está buscando, por ejemplo, ofertas de comida. O en el tema de la pandemia, y ahí creo que hay otra cosa más importante, es la gente está bastante preocupada por la salud, por el trabajo. Hay una inseguridad sanitaria, pero también inseguridad económica, laboral. Entonces, yo creo que es más sencillo ahí, con esa información, elaborar estafas que estén como dirigidas a esas personas. Y ahí es un poquito más difícil, aunque sea uno debería dudar. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, que a mi padre llegó un email de que había una herencia de mi abuela. Y lo primero que uno tiende a hacer, la primera respuesta es rechazarlo, directamente no, es una estafa. Bueno, ahí uno empieza a detectar señales que no parecía una estafa. Y finalmente no era una estafa, no era casi nada de plata, era un pariente que no tenía, parientes lejanos. Pero es complejo, porque no todas las cosas son un príncipe de Etiopía. A veces hay uno, por ejemplo, hay estafas que se hacen con programas del Estado, públicos. Acá no sé si hubo tanto, pero ahora hay una noticia que empezaron a llamar para probar nuevas vacunas. O que uno, imagínense que hubiese hecho una estafa que salió sorteado en los trabajos estos de la pandemia. Entonces, no es tan sencillo cuando empieza a tocarle más a uno. Entonces, por un lado es esto de cuando uno deja más información en línea, no quiere decir que uno no pueda publicar, pero información pública, que a veces es necesario hacerlo por la prospección de uno, por el trabajo, porque uno tiene ganas de compartir cosas con información. Ahí lo que uno hace es que probablemente te llegue ese correo del príncipe de Etiopía. Eso es como una parte del problema. Y al estar más tiempo en línea y haciendo más cosas, uno va a estar más targeteado, o sea, va a recibir más esos correos. Pero la segunda parte, que es bien importante, y creo que ahí es donde también se define bastante el asunto, es quién responde a esos correos. Y las cosas que predicen quién responde a esos correos o hasta quién se protege en internet de cierta forma, pasan a ser totalmente distintas. En primer lugar, hay como un concepto de educación, y competencias digitales. Esto de que ustedes, y capaz que nosotros, esto del príncipe de Etiopía nos parece bastante obvio que no. Pero es porque tenemos experiencia en internet y empezamos a detectar y agarrar habilidades digitales, más de tipo informacional, de, bueno, cuando un correo está lleno de faltas, o está en un español, que claramente no es, está traducido por un algoritmo o algo así, uno empieza a darse cuenta que eso no es así. También hay habilidades más como de autocuidado o de seguridad en internet, uno empieza a saber cómo protegerse, cómo usar filtros, cómo mandar cosas a spam, cómo bloquear gente, y eso también lo protege a uno. Entonces, una cosa es que... No, que te quería preguntar también por el tema del teletrabajo, porque más allá del tema de las estafas así personalizadas o a la población en general que ahora están utilizando de manera más constante internet o está más tiempo conectado por la pandemia, por ejemplo, desde la CNIC se ha señalado que las empresas tampoco estaban preparadas en materia de ciberseguridad para el teletrabajo acá en nuestro país, y ahora se ha notado mucho con la pandemia. ¿Eso cómo se puede evaluar, digamos? ¿Cómo se puede mejorar en ese sentido para vos? A ver, yo creo que tiene que ver con un poco el mismo fenómeno que hay más gente todo el tiempo trabajando y a diferencia de las personas, las empresas son como un blanco también atractivo por otra forma para los criminales y las empresas que ya tenían este tipo de trabajo a distancia o están más preparadas y más protegidas pero la mayoría no, probablemente no lo estaba porque nunca lo necesitó. Como las pymes, por ejemplo. Las empresas grandes capaz que sí, pero las... Las pequeñas no. Es teletrabajo de emergencia. Esto es importante separar la idea del teletrabajo tradicional que, por ejemplo, en empresas informáticas algunos empleados ya lo hacían algunos días a la semana de gente que está teletrabajando todo el día, todo el tiempo y de un momento para el otro. Sin los dispositivos adecuados, capaz que en las empresas no tenían antivirus, no tenían VPN, no tenían medidas de precaución y esto es... Por ejemplo, hay un TED Talk de un especialista en informática que una cosa que decía es que la gente piensa que, por ejemplo, las personas que uno se puede contagiar de un virus en Internet, las páginas pornográficas son lo peor de todo. Pero él decía que a veces las páginas pornográficas grandes son de empresas grandes que están preparadas y tienen buenas defensas y buenos sistemas de seguridad que las páginas de empresas pequeñas o de comercios chicos que a veces no pueden gastar en estas cosas son como más peligrosas para los usuarios y aplica lo mismo para las empresas. Hay que invertir en esto. Más allá de que después dependan algunas cosas de los comportamientos de las personas, hay prácticas en seguridad. Obviamente los bancos las temían bastante, pero hay una empresa pequeña de trabajadores no manuales que empiezan a trabajar un día para el otro desde su casa. Capaz que hasta los dispositivos son de las personas y ahí queda como la seguridad de la empresa en manos de cuánto cuidado en ciberseguridad tiene el empleador en su dispositivo. Capaz que ya podía haber tenido algún virus o la computadora va a estar comprometida y empieza a manejar toda la información de la empresa desde la computadora. Y obviamente es un riesgo. Por eso creo que el teletrabajo no depende solo de que se pueda hacer la tarea, sino que las empresas estén preparadas y estén dispuestas a pasar estos costos. Yo creo que es todo lo que es. Estamos más tiempo en internet y con más información que antes quizás no las poníamos a la web. No solamente es pública, sino que hay operaciones capaz que eran de información privada o de seguridad que se hacían dentro de la empresa y ahora pasan a hacerse fuera de la empresa. Obviamente es atractivo para los cibercriminales que intentan... Obviamente esto muchos lo pueden hacer... Hay algunos que lo hacen eurógicamente, pero la mayoría lo hacen por temas económicos. Entonces toda esta información, o por lo menos poder acceder a la información o bloquear el acceso a la empresa, pasa a ser un blanco atractivo para los criminales. Hay mucha más... En eso hay que tener cuidado, entonces. En ese aspecto en particular. Sí, pero las empresas y las personas. Hay que tener unas prácticas de cuidado en internet que no implican no dejar de hacer cosas en internet. Creo que eso es importante. Es hacer las cosas con cierto reparo para protegerse a uno. Como cuando uno en la calle sale y no va con las billeteras y los celulares en la mano corriendo. Bueno, algo parecido... Obviamente es una metáfora un poco mala, pero algo parecido habrá que ser en internet. Y son relativamente sencillas esas prácticas, pero hay que tener como ciertos hábitos, conocimientos, y que se puedan mantener en el tiempo los hábitos. Y no abrir links sospechosos, ni de sorteos, ni de que te ganaste un montón de cosas seguramente para por lo menos protegerte por ese lado. Matías, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Matías. Que pases bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Antes, el pronóstico y la...